Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy estoy contenta porque les tengo un... Ya sé, ya sé. Perdón. Miren, es esta cajota. Estoy emocionada porque hoy más que nunca se ha sentido el otoño a más no poder. Ha estado súper frío estos últimos días y pues ya se habrán dado cuenta. Yo ya empecé con mis suetercitos, mis sudaderas y me gusta, me encanta la idea de poder usar sudaderas otra vez. Entonces ya extrañaba un poquito la frescura del clima. Otoño. Tengo un código de descuento que se los voy a estar compartiendo aquí y se los voy a dejar. Si se pueden descontar 10, 15, lo que se puedan descontar, ahorrenselo y utilicen el código de descuento, muchachas. Esta página hace envíos a todo el mundo, me parece. Entonces, si vives en México o en otro país, a lo mejor sí puedes comprar, pero te va a tardar un poquito más. Y si vives en Estados Unidos y utilizas la website de Estados Unidos, te tarda como una semana en llegar el pedido. Entonces, está muy padre. Voy a comenzar por mostrarles este traje. Me lo puse en el baby shower de mi prima. Me lo voy a medir para que puedan verlo mejor. Pero me encantó. Cuando lo vi, dije, ay no, no me voy a arriesgar a ponerme eso. Y ya a la mera hora que andaba ahí buscando qué me voy a poner, dije, bueno, me acaba de llegar un paquete. Voy a sacar algo de ahí. Ay, muchachas, la tela está muy bonita. No está transparente. Se siente como algo como suavecito. Y es ajustadito de la parte de abajo. Me encantó, me encantó. No sé si tienen en este estilo, pero como me gustaría, pero diferentes colores. Me gusta que es manga larga, corte B. Me gustó todo. Tiene bolsa. Me encantó. Se los recomiendo totalmente el material. Me gustó todo definitivamente. Me enamoré de esta pieza y ya me la puse. Me gustó mucho. Y ya saben que está fuerte los estampados. Y el día de hoy me puse una diademita de estampado también. Siguiente cosita. No sé por dónde empezar. Bueno, agarré estas blusitas. Ya saben que se viene el fresco. Y pues hay que utilizar más manga larga y más como colores más oscuros. Con estampados más de otoño. Y miren esta hermosura. Esta es una blusita, un leotardo. Creo que se llama leotardo, un bodysuit. Y está muy bonito. Me gusta el estampado que tiene. No se estira, pero la parte de abajo sí se estira. Y lo que me gusta es que se abrocha de la parte de abajo. Así que cuando vas a hacer tus necesidades no hay ningún problema. Nada más que sí, a lo mejor yo que no soy muy... Ustedes saben. Me pondría un seguro como... ¿Hasta acá? Agarré ropa para el otoño que pienso que voy a estar utilizando. Y aunque se está usando mucho los tonos oscuros. También quise agarrar un poco de color. Como neones que se están usando también mucho ahorita. Pero tratando de que los pueda utilizar para el otoño. Voy a tratar de hacerles outfits. Ya siempre digo eso, pero de verdad. Ahora sí, ahora sí. Agarré esta blusita. Esta sí la tienen en diferentes colores me parece. Y bueno, negras, blancas. Son muy básicas. A lo mejor quieres agarrar una de ahí. También es un leotardo y se ajusta de la parte de abajo. Pero lo que me gustó es de que... Esta ya la tengo yo en negro. Y pienso que con un pantalón fajadita. Sin haber comido o cenado aún. Antes de comer. Se ve muy bonita. Ya luego cuando comes te pones la chamarra. Para que te tope la pancita. No sé qué. Pero sí se ve muy bonita. Esta sí está muy locachona el color. Pero me gustó mucho que tiene... Tiene sus broches aquí. Y pues es como de un material padre. No es licra. Pero está bonito. Y también es un leotardo. Y trae como un cinturoncito. Este te lo pones nada más de lujo en la cintura. Y se ve bonito. Pero lo que me gustó fue de que dije... Bueno, ¿cómo lo puedo utilizar para el otoño? Ah, bueno. A lo mejor con una chaqueta de cuero. Sintético, obviamente. En la parte de arriba. Y un pantalón de mezclilla negro. A la cintura también. Y unos botines. Así es como me lo imaginé. Dije, es algo muy básico. Pero que se va a ver muy bonito. No. Como ya sabemos. Les digo que escogí muchos suétercitos. Este es uno de ellos. Y yo tengo bastantes suéteres de runway. Que me gustan mucho. Están cómodos. Están calientitos. Y lo único sí es de que tengo que cuidarlos a la hora de la lavadora. Cuidarlos muy muy bien para que no se vayan a encoger o a dañar. O si es posible, lávalos separados. Toda la ropa que te guste, más lávalos separados para que no se te eche a perder. O sea, agarré este otro suétercito que a la muchacha se le miraba muy muy bonito. Y me gustan estos porque me sacan de apuros en forma de que no tengo ni qué buscar, ni qué sostén ponerme. Para mí es un dolor de cabeza estar pensando. Ay, qué Brasil me voy a poner con esa blusa. No sé ustedes, díganme. Ay, yo sí. Entonces cuando agarro suéteres o así como blusas que se ven bonitas, como se ve, no se ve pudongo. Si te pones un suéter de estos y un pantalón de mezclilla, unos zapatos o taconcitos. No sé, como de esos mules que le llaman, de meter el piecito nada más. Se ven padre. Es lo que he estado utilizando estos últimos días. Y se ven bonitos estos suéteres. Este sí está como pesado. Se supone que la manguita va así bastante amplia. También elegí este otro suéter. Miren qué belleza. Me lo quería poner ahorita para el video, pero dije no, lo quiero para cuando salga. Se supone que eso es como pelitos. Se ve bonito. Y vamos a ver puesto cómo se ve igual. Y si necesitas una blusa en la parte de abajo porque se te va a ver la piel. Como una blusita blanca, una blusita nude en la parte de abajo. Y no sé, a lo mejor un collarcito largo. Y se ve muy padre. He estado coleccionando. Usted puede decir que tengo muchos suétercitos así para la temporada. Porque de verdad que hace falta. Agarré este otro negro. Pero este lo tengo en tipo como cafecito. Y miren, lo encargué en negro. Me gustó mucho porque está flojito. Y aparte tiene la manga apretada. Como ese estilo apretadito. Y está como tipo crop top. Pero flojito. Como cuadradito de la parte de abajo. Me gustó. Agarré otra blusa. Y esa es más... Es como una blusa tipo suéter. De cuello alto también. Pero está como muy pegadita. Muy muy pegadita. Y se ve muy bonita. Esa la usé esta mañana. Porque estuvo muy fresco este día. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Les digo que estos suéteres me están encantando. Porque aparte que no son muy pegados al cuerpo. Tienes libertad de comer. Tienes libertad de que a lo mejor ponerte ese pantalón que te aprieta un poquito más. Y te saca un poquito a la lonjita. Para andar cómoda de no andarte preocupando por... Ustedes saben. Ustedes saben. Entonces estás cómoda de la parte incómoda de nuestro cuerpo. Me gusta, me gusta, me gusta. Le agarré unos tenis a Daniel. Esto es algo random como dicen. Pero le agarré estos tenis. Se supone que se los agarré como en la talla 9. Dice que 41. Pero es como talla europea. Él agarró unos negros el otro día. O azul y marino o algo así. También hay ropa de hombre, muchachas. Muy bonita. No sé. Estilos como muy deportivos. Para su novio, sus hijos, su esposo. Chequen, chequen. A ver si les gustan. Y están súper livianitos. Y yo ya he usado zapatos de aquí. Y me gustan mucho. Me gustan mucho. De hecho, tengo unos de esos zapatos que les digo. Unos mules negros con barbitas. Que casi todos los días estoy usando porque me encantan. Y me han salido muy buenos. Ya tengo rato poniéndomelos casi todos los días. Bueno, no todos los días, pero seguido. Y me han gustado mucho. Y me gustaron sus tenis. Espero que le queden. Yo pienso que sí. Oh, esta blusa les va a encantar. Les va a encantar. Es tipo sudadera, pero me encanta el... O sea, porque es suéter con cuellito alto. Está calientito. Pero tiene un cortecito aquí muy sexy. En un costado para que se te vea la clavícula. Para que se te vea aquí el huesito bonito. Y el color. Manga larga. Ustedes saben. Me gustó bastante. Me gustó mucho. En la descripción les voy a dejar los enlaces. Y para que puedan checarla. Pero este me gustó mucho. Se estiran. Aparte, todos estos suéteres se estiran. Ahí cabe lo mucho y lo poco. Que me encantan estos sets. Es porque a lo mejor lo traes en la casa y se te ocurre ir a hacer un mandado. Te puedes ir así y te ves muy bonita. Miren, este es un suéter. Para empezar, está padrísimo. El color es súper vibrante. Y es una sudadera, sudadera. Talla M. Bastante larga la manga. O sea, que no vayan a tener problema. Que yo sé que hay muchachas bastante altas que batallan con las mangas. No, esta manga viene bien larga. Y es tipo crop top. Que igual les digo, tengo bastantes pantalones que van a la cintura. Y eso no me molesta. Pero miren qué bonita se ve en pantalla. Como bien fosforescente. Pero para hacerlo más bonito, viene con su chore. Viene con su chorecito. No me lo he medido, pero siento que me va a gustar mucho. Esta ya M también. Tengo otro set de este color. Me encanta. Me gustan mucho. Les voy a mostrar el otro set de una vez. Este es más larguito. Este es el chorecito. Un nude. Les digo, puedes andar en la casa. Y como aún no está tan fresco. O sea que digas que no puedes usar chores afuera. A lo mejor donde ustedes viven aún está caliente. Y de repente quieres utilizar como unas prendas más de telas. Como unas telas más calientitas más bien. Puedes usar estos. Me gustó de que el elástico viene bien grueso. Y viene con su blusita igual. Muy bonita con su cuellito de tortuga. Igual esto lo puedes utilizar diferentes formas. Y también se ve muy mono. ¿A poco no? Muy padre. Me gustó mucho. Ya tenía ganas yo. A mí me encanta el color mostaza. Este color. El cafecito quemado. El color mostaza. Me encanta. Y vi esta. Es como un tipo chaqueta. Pero es más como una chamarrita. Lo que me gusta es el color. Es como azul quemado o negro. Y esta. Me gustó como para con un. Más o menos pienso ponérmela. O ponérmelo con este otro. Que es un tipo. Trajecito pegadito de mallita. Como biker shorts. Pero ya viene con la blusita incluida. Y a lo mejor está en la parte de abajo. Y. Un día como para ir a hacer mandados. Andar cómoda y bonita. Así. Y la chaqueta en la parte de arriba. Con unos tenis negros. Por ejemplo. Unos tenis. De esos guaraches Nike negros. Pienso que se me daría muy padre. Y. Sí. Algo así. Agarré unas blusas muy muy padres. No sé si pasar primero por las blusas. O qué onda. Agarré esta blusa. Que a lo mejor ya me vieron en el canal de vlogs. Que es una que tiene. Una mitad azul. Y la otra de este color. Que les digo. Este color me ha estado gustando mucho. Mucho para esta temporada. Siento que. Voy a crear maquillajes. Looks. Y hasta uñas. Me encanta ese color. Y. Me gustó mucho. Está flojita. Y. Nada más que el día que la utilicé. No trae ni gota de maquillaje. Entonces. Me hubiera gustado traer mi maquillaje completo. Mi pelo arregladito. Para verme muy bonita. Pero. Ese día andaba de fachas. Y. Pero me gustó la blusa. Me encantó. También agarré esta. Que. Hace mucho. Les hice un video de manualidades. Eh. A lo mejor ya lo vieron. Se los voy a dejar. Tratar de dejar. En la descripción. Y. Yo había visto esta blusa. Que. Una muchacha la tenía. Y me gustó tanto. Que. Dije. Bueno. La puedo recrear las caritas con un marcador. Y eso hice. Eh. En mi video. Pero. Hoy la encargué. Y. Estoy contenta. Están padres. Y están. Bien baratas. Chequen. Chequen eso muchachas. Están bien 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 económicas. También. Agarré esta. Ya saben que. El mes pasado. Les enseñé unas que tienen unos estampados muy coloridos. Y hasta listoncitos. Así se ven muy bonitas. También agarré esta. Que tiene este dibujito aquí. Se me hizo padre. También el color. Muy bonito. Saben. Son como blusas. Que. Te haces tu maquillaje. Y no ocupas. Una blusa muy muy acá. Muy bonita. Nada más. Con una blusa de esta. Se ve padre. Eso es lo que me gusta. Y. Como para el tiempo. De. Otoño. A lo mejor. Si esto es muy poquita. Prenda. Nada más te pones. Con estas blusas. En la parte de abajo. Te pones una chaqueta de mezclilla. En la parte de arriba. Y se ve bien. O te pones una chaqueta. De cuero. Y se ve bonito. Saben. También. Agarré esta otra. Que se me hizo muy. Curiosita. Muy bonita. Como. Muy casualona. Parece que la rayé un niñito. Verdad. Pero se me hizo padre. Siento que se están usando así. Como he visto. O solo yo he visto. Pero. Tenía ganas de unas blusitas así. Hay de muchos estilos. Para que. Pasen a ver. Pero hay muchos. Muchos estilos. Este pantalón. ¿Dónde andaba el otro día? En una tienda. No recuerdo que tienda fue. Pero vi un pantalón de esos. Creo que fue la. La Ross. Ajá. Y vi uno de estos. Y me gustó mucho. Y ya me vine con el dolor en mi corazón. Dije. Ay. ¿Por qué no lo agarré? Sentí que se viera muy bonito. Como. Tengo. De este. De camouflage. Pero tengo naranja. O he tenido amarillo. Verde. Pero con negro. No. Es como gris y negro. Ah. ¿Saben qué? Hasta con. La blusita naranja. Se viera padre. Como. Pienso. Este es otro set. Que agarré. Porque. Lo pensaba. O lo pienso utilizar. Como con. Una chaqueta de mezclilla. Floja. Grande que tengo. Miren. Este sería el top. La blusita. Que se estira. Se estira. Este es tipo. Licra. Viene con su chorecito. Que es uno de estos. Biker shorts. Que igual. Y. Lo puedes utilizar. Separado. Cualquiera. De las dos. Con unos jeans. De cintura alta. Se va a ver bonito. Con una blusa. Flojita. También se va a ver bonito. Hasta con esta blusa. ¿Sabes? Y unos tenis blancos. Por ejemplo. Pues se ve padre. Entonces. Agarré. Este. Este set. Lo puedes utilizar. Junto. O separado. Igual. Se ve muy. Muy bien. Siento que esto. Sí. Siempre con una chaqueta. En la parte de arriba. Andas más cómoda. A lo mejor. Si tienes el cuerpazo. Lo puedes utilizar. Solo. Pero. Ustedes saben. Uno que ha tenido. Bebés. Pues es más. Difícil. Así. Solito. Y miren. Esta. Esta blusa. Me encantó. Muchachos. Esta sí. Se las voy a recomendar. Todo lo que sea. Blanco. Y que tenga. Tipo. Como tipo. Del mantel. De la abuelita. De la mamá. Se me hace tan bonito. Femenino. ¿Saben? Esta blusa. La agarré. Especialmente. Para esta falda. Que. ¿A poco no se va a ver bonito? Es una falda. En corte. Tiene bolsas. Y sus botones. Que ya saben. Que estos botones. Están utilizando también. Están bien. Bien de moda. Ahorita. Usar esos vestidos. Que tienen botones grandes. Yo agarré unos vestidos. Por esa razón. Porque veía muchas vloggers. Que estaban. Utilizando esos vestidos. Y yo. Uh. Yo también quiero. Y ahí vamos. ¿No? Entonces. Agarré esta falda. Se me hizo muy bonita. Nada más una planchada. Pero miren. El color. Trae su. Una tirita. Para ponérselo. Como cintito. Oh. Esto. Tenía el antojo. Y las ganas. De una blusa. De este color. No saben. Lo bonita. Que se me hizo. Cuando la vi. Dije. Oh. Yo quiero una de esas. ¿Se imaginan? Se me antoja. Como un algodoncito. De azúcar. Nomás de ver esto. ¿Verdad? Se ve muy bonito. Como un bote de algodones. ¿Y saben qué es lo mejor? Que viene con su faldita. Es una falda. Pero igual. Esta la puedes usar. Con unos tenis. Muchachas. Yo pienso que se ve bonito. Con unos tenis. Blancos. En la parte de abajo. Y. Con una bolsita. Esas que se están utilizando. A la cintura. Se viera bien. También. Yo pienso. Ay. Esta prenda me gustó. Nada más que. A lo mejor aquí. No se las voy a poder. Mostrar bien. Es un top. Está muy bonito. Me gustó el color. El estilo. Que tiene aquí. El corte. Se imaginan. Este con. Unos jeans. De talle alto. Con. No se. A lo mejor. Unos jeans. Blancos. Estaría. Muy bonito. Unos jeans blancos. Ahora. Esta es una prenda. Muchachas. Que. Yo sé que. Muchas. Les va a gustar. Y se las quiero. Recomendar. Cuando la vi. Dije. Oh. Esto les va a gustar. A las chicas. A las muchachonas. Es. Uno. De estos trajes pegados. Que. Te puede sacar. De cualquier apuro. Una. Fiesta. Boda. Quinceñera. Graduación. Ustedes saben que el negro. Nunca nos falla. Nuestro mejor amigo. Para ocultar. Todo. Menos la mugre. Lo sucio. Se ve. Exageradamente. Feo. En lo negro. Tanto el negro. Como el blanco. Son colores bien delicados. Pero. Es a los hombros. Si sacas la mano. Como por aquí abajo. Y. Es un. Traje pegado. Es. Skinny. En la parte de abajo. Que me gusta. A lo mejor. Con un cinturoncito. Se viera bonito. También. Un cinturón. Para. Darte más forma. Con unos tacones. Negros. Unos rojos. Dorados. Ay. Se ve muy bonito. Estos trajes. Ustedes saben que. A mi siempre me han gustado. Estos trajes. Porque te sacan. De apuros. Se ven muy elegantes. Y no batallas tanto. Este lo agarré. Como para andar cómoda. Aquí. Para hacer mandados. Es un. Un trajecito. Para. Antes de que. Se vaya. El. La calorcita. Completamente. Y. Porque aquí. Cae. Nieve. Y creo que ya. Para los últimos. De octubre. Va a estar bien frío. Entonces. Quiero. O saben que. Este se me ocurre. Como. Usarlo con un. Jardigan. Un suetercito. En la parte de arriba. Pienso que se ve bonito. La rayita. Y este otro. Traje. También lo agarré. Por esa razón. Es un. Chorcito. Y se estira. Este no tiene bolsas. Pero es negro. Y trae. Para la cinturita. Para que se vea más apretadito. Y trae su. Blusita. Que igual. Este me gustó mucho. Porque dije. Puedo utilizarlo. Con un. Suetercito. En la parte de arriba. Uno gris. O uno de este color. Entonces. Es una buena opción. Para. El tiempo de. Otoño. Les quiero hacer. Outfits. Como les digo. Entonces. Voy a tratar. Hemos llegado al final. De este video. Para que se vayan preparando. Con sus prendas. Indispensables. Esto fue lo que me llegó. En esta ocasión. Ojalá. Les haya gustado. No olviden. Regalarnos un like. Si les gustó el video. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Siganos en el canal de vlogs. Se los agradecería mucho. Es Lupita Ríos Vlogs. Para que nos busquen. Y nos sigan. Y por ahí. Sigan un poquito. De. Detrás. De lo que pasa. Todo aquí. Detrás de cámaras. Ojalá. Y les haya gustado. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video.